Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Acuario. Acuario, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Acuario, este 8 de noviembre vamos a tener un eclipse en el signo de Scorpio en relación a Tauro. Es un eclipse bastante importante porque nos va a traer la conciencia de qué es lo que no nos está permitiendo estar estables en el planeta Tierra de alguna forma. Y sí, esto puede ser muy complejo, desde la manera en que yo estoy decidiendo hacer las cosas, la manera en que yo estoy utilizando energía para compartir qué mensajes, para darle energía a qué proyectos, a qué situaciones, o en qué también me estoy quedando corto de alguna forma y no estoy haciendo los cambios necesarios de verdad para que la Tierra, para que las cosas, para que las conexiones, proyectos, situaciones, etcétera, 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 Capricornio, perdón, Acuario, puedan seguir creciendo, puedan seguir expandiéndose, ¿de acuerdo? Y de alguna forma esto, sí, por algo dije Capricornio, esto tiene que ver con cómo estoy construyendo mi vida en el planeta Tierra. ¿Qué aspectos esenciales, importantes? Y pues Capricornio es el constructor desde la materia, desde la energía, por eso lo mencioné, Acuario. ¿Qué es lo que estoy decidiendo? Recuerda, Acuario, que tú tienes el poder de una mente profunda, ágil, que trae sueños, que trae posibilidades, pero si de pronto estamos utilizando esa energía para traer desde el cosmos, desde el mundo espiritual, que también puede ser posibilidades negativas, conflictos, problemas, con tanta energía mental, claro que puede ser caótico, pero por eso Capricornio, de nuevo, Acuario, ese es tu proceso karmático, Acuario. ¿Cómo construyes? Creo que inconscientemente estoy queriendo suplantar la palabra construcción con Capricornio, pero es que lo tengo muy conectado, tal vez te sale por aquí Capricornio. ¿Cómo estás construyendo, Acuario, tu vida a través desde el poder de tu mente? ¿De acuerdo? Esto es importante. Recuerda que a cada signo, Acuario, este eclipse en Scorpio le va a evocar su proceso natural de karma, origen, porque Tauro es la naturaleza ancestral, sabiduría ancestral, que nos ha dado origen, ¿sí? Lo divino, Dios, el universo, como tú lo quieras conectar, Acuario. Y entonces es, a ver, ¿qué no estoy utilizando para sanarme, para transformarme, para sobrellevar la vida de una manera consciente, ¿de acuerdo? Pero bueno, Acuario, recuerden, este video de esta información que les acabo de compartir va a estar completo ya el 8 de noviembre en el otro canal. Aquí debajo les dejo el link. De todas maneras, yo les aviso cuando esté subido ese video, Acuario. Y ya sabes, en Instagram, Facebook, denme tiempo de aquí al 10 de noviembre más o menos para que termine de subir las energías de todos los signos, porque he estado un poco apurado, pero, a ver, solo quiero confirmar, permíteme, Acuario, voy a revisar en mi Instagram, porque no lo tengo muy consciente. Ah, sí, ya tengo tu energía subida, así que bueno, no aplica para ti, ya puedes revisar tu predicción de tu signo Acuario en Instagram, Facebook, te agradezco tu apoyo, y de los demás signos, dame tiempo, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar, Acuario, con tu lectura. 8 de bastos, energía también de Sagitario, 6 de espadas, ok. Esto, este es un cambio en la percepción, en las ideas, también en las creencias, la forma de ver la vida, que va a dar un salto importante, aquí algo en tu mente va a cambiar. Esto puede ser gracias por esta cualidad a la guía, conexión de alguien, o una información que te va a estar llegando en tu interior de, a ver, ¿qué rayos estamos haciendo? ¿Cómo estamos generando este proceso? ¿Cómo estamos transformando nuestra vida a través del movimiento que está generando nuestra mente? Por eso son espadas, y que seguramente, aunque sea complicado, aunque haya que esforzarnos, pero un esfuerzo siempre nos va a generar esa tensión, ansiedad, estrés, mínimo, aunque sea, porque es un cambio, esforzar nuestra energía a transformarse, y en este caso es la mente. Y una vez que la mente llegue a un estado nuevo de percibir, de sentir, de ver la vida, las cosas van a avanzar bastante con el ocho de bastos, acuario, y esto va a ser un cambio cósmico, por eso es sagitario, ir más allá, yo creo que va a ser un cambio potente en tu vida. Y caballero de copas, ¿cómo? Y mira, aquí me quedó cáncer. ¿Cómo estás compartiendo tu energía emocional, acuario? Tu comprensión, tu amor por la vida, no desde el apego, no desde el control, no desde el poseer, sino simplemente libertad de compartir, de amar, de conectar, de entrar en sinergia con las personas. De hecho, aquí este caballero de copas también nos está informando. Sí, es que todas tus cartas van hacia allá, o sea, hacia el horizonte para el cambio. Pero aquí también puede haber personas que te están ayudando, te están empujando a ese cambio, y que te dicen, recibe la guía, la conexión, para que esto se pueda procesar a lo grande. Y con la carta del carro, ¿te acuerdas que te dije, las cosas van a avanzar mucho? En principio, es darte ese amor, esa energía, a ti mismo, a ti mismo, pero también de manera libre, para que avances, y sean como sean las cosas allá afuera, oscuras, blancas, o luminosas, o blanco y negro, tú puedas seguir avanzando, como sea la vida, para que no detengas tus cambios que realmente te están ayudando a transformarte. Yo sé que siempre vamos a ir, sí, como que hacemos las cosas bien, 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 y es normal, eso es el proceso de cambio, de transformación, vamos a volver a caer. Y otra vez, nos levantamos con más fuerza, y tal vez volvamos a caer, pero ese es el ciclo de transformación, es un proceso. Solo te dicen, cuando vaya todo bien, aprovechalo al máximo, y si de pronto te vuelves a equivocar, no pasa nada. Por eso, para avanzar, debe de aprenderse a fluir en la oscuridad y en la luz, para que esto, un error, algo que de pronto decimos, uy, ya, ya me detuve, ya todo se echó a perder, no. Continúa, porque eso es la naturaleza de la vida. Yin Yang, perdón, ah, no, sí, Yin Yang. Sí, es que como lo estoy viendo en la cámara, lo siento al revés. Vamos a continuar, Acuario. ¿Qué es lo que está pasando en tu energía? Y mira, qué curioso, sin querer, traigo esta camisa blanco con negro, así deben de ser las cosas. Y esta es la última lectura que estoy haciendo el día de hoy, y hasta ahorita me di cuenta de la sincronía con esto. Vamos a ver, Acuario. Y nuestra mente también tiene polaridad mente negativa, mente positiva, mente neutral, el equilibrio. Acuario, tú tienes el poder de tener una mente súper negativa, pero también súper positiva, y un estado neutral de la mente brutal, o sea, es como un estado de equilibrio. Pero para lograr esas, que esas máximas polaridades que tienes tú en tu habilidad acuariana, claro, es tu karma. Como por ejemplo, el karma del signo de Libra, es que viene aquí a la Tierra a vivir una vida brutal de ese equilibrio, y el sentido de Libra es aprender a equilibrarse, y aprender a compartir ese equilibrio. El karma acuariano, que es la mente y los sueños, por eso se representa con la carta de la estrella, es una mente, no es que no lo tomemos desde una perspectiva de locura, o, ¿cómo decirlo?, patología mental, si lo queremos ver clínicamente, pero pueden ser unas polaridades mentales muy opuestas, a veces súper negativo, y eso me lleva a tomar caminos inconscientemente, decisiones impulsivas, o una mente súper positiva, que cuando te lo propones, venga, hace suceder así las cosas, acuario. Entonces, esa contradicción, te debe de llevar a estar en tu temple, en tu máximo potencial, de decir, ok, esto es lo peor que puede ser, porque mi mente lo integra, lo piensa, pero esto es lo mejor. El punto es en dónde estás poniendo tu atención, acuario. Por eso esta mente hábil, rápida, ágil, es tu cualidad, y es el proceso que vienes a despertar uno de tantos potenciales como tu signo. Te lo comento, acuario, ¿por qué? Porque estamos en el proceso de eclipse de escorpio, y la naturaleza de cada signo va a retomar potencial, nos va a tener que pasar algo karmático, algo medio difícil, complejo, en donde se está utilizando nuestra habilidad de una manera negativa, contraria, para entonces decir, ah, ya vi, como si no me hago consciente, esto lo utilizo para mal, pero vamos a utilizarlo en el otro sentido. Claro, es un proceso, no es de aquí a mañana, nada más porque te lo digo, ya sucede. Es un proceso que tú tienes libre albedrío, voluntad de seguirlo, acuario, ¿de acuerdo? Haz de bastos. Si aquí está el compromiso, un gran cambio energético, desde el fondo de tu interior. Si algo está despertando en ti, en energía, es la luz. Hay caos, y el caos va a producir nueva energía, nueva luz. Siempre que hay un conflicto, un choque, se crean universos, energía, y si aprovechas esa energía que ha surgido del caos para transformar algo, adelante. Ya estás creando con conciencia. Para que esa energía que ha surgido no genere más caos, sino en un orden. ¿Te acuerdas que te mencioné demasiado Capricornio? Porque el sentido de Capricornio se representa con la carta del diablo. ¿Por qué? Porque es la conciencia de que estamos utilizando la energía para construir negativamente más caos, más desorden. Digo, cada quien puede hacer lo que quiera con su energía, pero puede ser la armonía, puede ser crear nuevas realidades. ¿De acuerdo? Caballo de copas, rey de bastos, acuario. Si esta, esta energía va a despertar mucho conocimiento de cómo transformarte, de cómo evocar esa, esa energía que surge en tu mente para transformar tu vida o compartir y ayudar a transformar la vida de otros. Que seguramente aquí, acuario, de nuevo estoy con esto, aquí, sí, pues, caballero de copas, rey de bastos, esto, yo creo que tú has ayudado a personas a transformarse de alguna forma. Pero, ¿qué pasaría si esa gran energía e intención que tiene ese acuario cuando se, le das esa energía a alguien que admiras, quieres mucho o esa atención? Digo, que tal vez le has dado demasiada atención de manera negativa a alguien o de manera muy creativa para ayudarle con tu energía utilizando tu mente. ¿Qué pasa si esa energía te la das a ti para transformarte, para alinearte, acuario? Es algo de lo que va a pasar aquí, por eso está la salamandra dos veces. Vamos a renacer de nosotros mismos haciendo un cambio de idea, de mente, ir más allá, aprender a compartir mis emociones. No es que todo sea perfecto, debemos aprender a sentir todas las emociones positivas, negativas, si así lo quieres ver, pero con ello ir transmutando, generando el cambio. Y mira aquí la carta de Géminis, cómo genero una conexión, relación estable, libre, amorosa, sin condición, sin apego, sin límites. a través de lo que comunico, a través de lo que expreso, de acuerdo, aquí va a ser importante, acuario, cómo nos estamos tomando la vida. Ok, acuario, vamos a ver qué más hay por aquí. ocho de bastos. Ahora sí, me salió la carta de cáncer, acuario, ya no es casualidad de esto, ya ves, si aquí va a haber un avance este mes, llévatelo con calma, date todo el mes de iniciar este proceso, desde el corazón, date esta energía para cambiarte a ti, para, sea como sea, blanco o negro, oscuro, luminoso, el proceso, siempre aprendamos, y cada día giremos un poquito más nuestra rueda del destino. tienes toda la energía, acuario, de verdad, toda, toda, toda la energía para hacerle cambio. Es tu decisión, oh Dios, mira, es tu decisión, y te iba, estaba a punto de decirte para hacer el cambio y transformarte, y me aparece la carta de escorpio, y te recuerdo, el eclipse es en escorpio en relación a Tauro, cómo voy a transformar mi tierra para que siga expandiéndose y no limitándose, ya que hay energía escorpián, otra carta de agua, acuario. Ok. Paje de copas. Las ideas te van a sobrar sobre cómo hacer el cambio, qué hacer. Sigue esta línea creativa, puedo hacer esto, puedo intentar esto, puedo intentarlo, inténtalo, porque aquí las ideas cada vez van a ir acelerándose para saber qué cambiar en qué momento. Pero te dicen, si las ideas se aceleran, toma las mejores posibilidades. La mente es como un abanico, te va a mostrar todo el panorama, las peores ideas, pero si te dejas llevar por el impulso, el enojo, etcétera, te vas a ir por ahí. Pero si mantienes tu mente neutral y aprendes a ver todas las posibilidades, así vas creando la realidad, la vida. Ah, elijo esto, me tomo esto de esta manera, escucho, soy paciente, me doy cuenta como otra persona tal vez está haciendo cosas de manera inconsciente y yo cambio la realidad con la manera en que respondo a esa realidad de la otra persona y estoy creando la realidad con el otro, de pronto me doy cuenta que esta persona tiene mucha energía, mucha felicidad, me integro y expando eso o de pronto alguien está muy negativa, negativo, cambio la energía, eso es la energía del mago en el tarot y aquí las ideas para transformar emocionalmente algo y llegar a un verdadero cambio, Acuario están, solo fluye con ellas, sí, o sea, Acuario, es que el paje de copas aunque es una carta de agua es el potencial creativo, la idea que ya va más allá, wow, gran poder y verdad interior, algo aquí va a pasar con la verdad, la sabiduría del corazón, entender las ilusiones que nos hacemos desde el apego pero también ilusiones que digo yo podría algún día lograr esto, claro, si lo estás posibilitando en tu mente ve hacia ello y ya te salió aquí gran poder, solo hice un corte cartas importantes, vamos a ver cuál es la cualidad de esta energía Acuario, la distancia dispersión, aprender justo a que nuestra mente sí, divague en las posibilidades pero aprender a tener certeza, respirar antes de decidir de actuar, mira lo que dice, escucha, mucha relación con lo que acabamos de hablar Acuario, dispersar la negatividad, la energía circular que no me mantenga atrapada, atrapado en un ciclo, pero sí que es esfera, va dando vueltas y cada vez va avanzando hacia un lado o en ascensión, sí, por eso cuando decimos un cambio de 360 grados no es para quedar en el mismo sitio, son 360 grados en ascensión como la hélice, el ADN, muchas culturas representan esta ascensión y que no sea lineal sino armónica, fluida, ¿de acuerdo? restaurar la armonía de nuestra vida, revitalizarnos, disolver las divisiones, lo que yo creo, quiero que sea de la vida de otros, eso no me corresponde, solo es llegar a acuerdos, armonías y si algo no fluye con alguien, fluir tú, sí, y enfocarte en tu proceso y eso se va a alinear poco a poco y animarte Acuario, hay mucha energía de fuego para hacer este cambio, así que ahí está, esto es tuyo, bueno Acuario, pues eso ha sido todo por el día de hoy, con tu energía, sabiduría, vibración, muchas gracias, 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 ya sabes Acuario, tu predicción de este mes ya está en Instagram y Facebook, de los demás signos denme hasta el 10 por favor de noviembre porque ando un poco apurado con muchas cosas de la Universidad del Trabajo y también Acuario, ya pronto subo el video del siguiente eclipse, el del anterior eclipse que habla sobre cómo van a transformarse nuestras relaciones que también es tema de esta lectura ya está subido y recuerda que ese video, ese eclipse marca un periodo de 6 meses, el eclipse que viene marca un periodo de 3 meses, o sea, en ese tiempo van a ir evolucionando las cosas poco a poco, ¿de acuerdo? ni lo apresures ni te aceleres y si te equivocas cambia, solo trata de cambiar a tu tiempo, a tu ritmo, a tu proceso, ¿de acuerdo? Bueno Acuario, pues eso ha sido todo, bendiciones, los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días. Adiós Acuario.